Los service providers son claramente un go-to-market fundamental para nosotros. Yo creo también que pueden ser relevantes para vosotros. O sea, es una parcería que me parece que puede ser win-win. Los retos que vosotros los service providers están teniendo, en mi perspectiva, en mi opinión, están fundamentalmente asociados, por un lado, en crecimiento de ingresos. Por otro, competencia feroz de grandes, de big players, de big service providers, que están entrando en este negocio de cloud. También creo que vosotros reconocen que el mundo de IT, con tantas transformaciones y todo muy de prisa, vuestras personas, vuestros comerciales y vuestras preventas, quizá no están adecuadamente preparados para enderezar al 100% estos retos. Entonces, yo creo que HPE puede aportar valor en estos puntos. Por un lado, permitir que juntos podamos enderezar al mercado empresarial y potenciar el incremento de revenue conjuntamente. Por otro, también el mercado empresarial para nosotros, HPE, tenemos una credibilidad y somos considerados un partner, un trusted partner, un trusted advisor. Entonces, también podemos aportar ahí valor en la parcería con vosotros. Al revés, también es verdad. O sea, vosotros tienen una relación muy fuerte con los clientes, sobre todo por otras vías, por las vías de comunicaciones, por las vías de data center, y también pueden, deberán, hacer leverage de este valor añadido. HPE puede también colocar sobre la tabla una oferta de valor que me parece relevante, que se llama HP Greenlight, que la verdad es la posibilidad de enderezar una solución completa, end to end, para data center, sin que obligue a vosotros una inversión de capital up front, grandes inversiones, entonces permite, de cierta forma, financiar la construcción de la cloud, de los data center, asociada a un servicio, y de una forma muy simple, permite a vosotros también replicar esta oferta a vuestros clientes, a nuestros clientes comunes. Por último, creo que también es relevante, es que juntos tenemos mucha fuerza, y podemos enderezar un joint go to market conjunto, que pasa por una formación, por training, por capacitar la oferta competitiva, lo más competitiva, verticalizar las ofertas, creo que cada cliente es un cliente, entonces hay que también explotar la solución, pero mirar con atención los mercados verticales, estamos predispuestos a hacer un conjunto de iniciativas con vosotros, que me parece que pueda hacer la diferencia en un mercado, y juntos podemos tener el suceso. Muchas gracias.